Segundo tema, estamos a 50 días de las elecciones presidenciales. Ayer el presidente Menem y el doctor Alfonsín se reunieron. Fue Menem a saludar a su casa a Raúl Alfonsín. Se habló de pacto hoy, yo francamente lo dudo. A mi juicio, lo importante de hoy fue la encuesta de Manuel More Araujo, que marcó 19 puntos de ventaja para Fernando de la Rúa sobre Eduardo Duvalde y la reacción, obviamente, del doctor Duvalde. Una nueva encuesta sobre la intención de voto a presidente refleja que Fernando de la Rúa aventaja por 19 puntos a Eduardo Duvalde. Según el sondeo a nivel nacional de Manuel Mora y Araujo, el candidato de la alianza tiene un 48% de intención de voto contra el 29% de su convincante del PJ. En Capital Federal, los números indican que de la Rúa obtiene el 66% de los votos contra el 13% de Domingo Cavallo y el 9% de Duvalde. El anterior trabajo de la misma encuestadora y un reciente muestra de Gallo coincidían en que la diferencia era de 6 puntos menor. Sin embargo, Duvalde calificó a las encuestas que se están publicando con... Con Cavallo se está cerrando en algunas provincias, solo ahí porque es lo que habíamos acordado. Él quiere constituirse en tercera fuerza como lo es, quiere consolidar esa posición y más adelante veremos. No creemos que vaya de segunda vuelta, pero en la hipótesis de segunda vuelta, bueno, se puede ir prefigurando un acuerdo. Cavallo, por su parte, admitió que bajaría la fórmula de su partido en la provincia de Buenos Aires para apoyar la justicia lista. Por eso, estamos considerando la posibilidad de llevar en nuestras listas a quienes consideramos los mejores candidatos de entre los otros tres partidos. Y yo le hablé a Duvalde también de la posibilidad de que nosotros conversáramos con Rucauf Solá para eventualmente llevarnos en nuestras listas. ¡Gracias!